Como resultado de esta operación militar se pudo incautar nitrato de amonio, 25 sacos, mecha lenta 2.500 metros, fulminantes 320, explogel 500 tacos, así como también tacos armados con nitrato de amonio, un total de 500 tacos y un tanque de 55 galones con diésel que es utilizado para estas actividades. Normalmente las unidades militares realizan operaciones de control de armas, venimos realizando al menos unos 9 operativos durante el mes, algunas son actividades programadas que forman parte de esa planificación y otras en base a la revisión que quienes tienen armas mantengan los permisos al día, así como quienes están utilizando explosivos cumplan con las medidas de seguridad como está establecido para el almacenamiento, la manipulación de los mismos. El personal militar que estuvo avanzando por el lugar pudo darse cuenta de que ciudadanos empezaban a salir corriendo de las minas, entonces automáticamente al ver esto el personal militar llegó a esos lugares y encontró abandonados todo lo que les acabé de indicar. Por eso es que no hay ninguna persona que haya sido detenida.